Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul Alcibiades Martínez, quien fue herido de bala en medio de un atraco, en el cual fue despojado de 500 mil pesos y una arma de fuego que portaba. Yo salí de mi casa a mi trabajo, el trabajo mío es cambiarle los cheques a uno empleado de agroindustria en agua, eso pertenece a los Memis. Yo vivo en Matabonita, a 8 o 7 kilómetros de esa otra localidad. Cuando iba hacia allá, dos tipos me sentaron en el camino, me dieron un tiro y me sustrajeron medio millón de pesos, más una arma de fuego que yo llevaba. Me dejaron tirado ahí y luego emprendieron la huida. Yo salí, cuando ellos se fueron, que yo sentí que ya no estaban por ahí, me agarré ahí, corrí como medio kilómetro pidiendo auxilio. Ahí venía un muchacho, un motor, me montaron ahí, me llevaron a mi casa y de ahí luego me trajeron al pueblo de Náhuatl. El hecho ocurrió en la comunidad de la Laguna de Náhuatl. De los cuatro actores del hecho, hasta la fecha solo han detenido dos. Familiares del herido temen que los que se dieron a la fuga tomen represalias, por lo que solicitan a las autoridades policiales accionar. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.